Fila descargada, ya te acabo Una cosa que quiero, que esto me debería arreglar Oh, oh, sí, que marco la sabana, me agarro la patata La abogando para poder privar Me siento hoy un grito y asunto Me parece que mi presente acaba de estimar Y mi marco, ya te acabo 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 Ya te acabo